Pablo Culela en la chicana, última pasada. Cambió de auto y no se equivocó, cambió de auto e igual es ganador por tercera vez en Santa Teresita. Lalo Ramos, el de Mechongué, para la victoria, las banderas de Ford que se agitan. Gana Lalo en el triángulo del Tuyú. Avión de campeones en el aire, avión de Sancor Seguros. Sancor Seguros, 50 años de seguridad. Gracias, aquí vamos con el pondero y aquí vamos a saludar al público. Le vamos a dar las gracias al público del turismo carretera. Porque esta vez demostró que sabe comportarse como tal. Que sabe comportarse como para que podamos ver una carrera completa. Gracias, gracias a la verdadera estrella del automovilismo. A este público, para el que no hay frío, ni lluvia, ni sol. A este público que sigue la categoría. Y aquí van a los Ramos, justamente punteando la primera prueba de la categoría. En la primera fecha del 97. Para un momento, vos Jorge Luis. Vamos, pasamos por la chicana. Mauricio Mancilla, todo normal. La alegría de la gente de Ford ya pasó. En los cuatro astones a los Ramos en Santa Teresita. Es fiesta completa para la gente del óvalo, para la gente de Ford. Va ganando Ramos, escoltado por el Univartire. Tercero, Bessone. Aparece cuarto, Traverso, quinto, Romero. Vamos a la chicana. Aquí va encarando la S, Lalo Ramos. El veloz, piloto de Mechongue, en cara de la chicana. Jorge Bianchi en el relato, metros finales. Ahí estábamos, a tres kilómetros para el final de la primera del año del turismo de carretera que ya tiene dueño. Apretaron el gatillo y comenzó la guerra. La primera batalla la ganó Lalo Ramos, aquí en Santa Teresita y con Ford. Así está Alberto Gagliardi, el avión de campeones y de Sancor Seguros que lo acompaña. Asegure sobre 50 años de seguridad de Sancor Cooperativa de Seguros. Y nos imaginamos la alegría de Don Enrique García, de Pichos, de Merlino, de todos nuestros amigos de Vicente López. Aquí está Eduardo Gagliardi Ramos. Aquí se está llevando la primera carrera. Allí está en el tramo que corresponde a General Lavalle. El carudo para boicotear al intendente. Aquí se está acercando Eduardo Gagliardi Ramos. Va a entrar en zona del partido de la costa. Aquí seguro que lo está esperando Guillermo Pagadán. Aquí tenés el final. El final para vos, Jorge Luis Leñani. Va al último frenaje. Son cientos de banderas de Ford. Que digo cientos, miles las que se alzan para saludar. La llegada del balcón número 6 a la victoria va Lalo. Va a ganar Lalo. ¡Ramos ganó! Lalo Ramos, Eduardo Germánez Ramos. Impecable ganador de la primera carrera del año del turismo de carretera. Se insinuaba lo de Ford. Aparecían tempranito nomás los Ford para alzarse con las tres series. Y es fiesta completa la victoria para Lalo Ramos. En segundo lugar para Iguri Martínez. Y la bandera de cuadros que cae ahora sobre el auto número 19. El campeón del TC 2000. Ernesto Tito Besone. Se quedaron con todo el podio. Ganó Lalo Ramos en el turismo de carretera. El campeón del TC 2000. El campeón del TC 2000. El campeón del TC 2000. Gracias por ver el video.